Vamos al cole con Caja Arequipa. La caja tiene el crédito que necesitas, justo a tiempo y a tu medida, para que alcances el éxito y sigas creciendo. Es que yo trabajo con Caja Arequipa, la caja. En esta campaña escolar, vamos al cole con Caja Arequipa. En Caja Arequipa estamos comprometidos con la educación todo el año. Saca tu crédito al toque en la caja, impulsando tu bienestar.